Antes de comenzar digo directamente que a partir de hoy De hoy estaré hablando desde este micrófono Stereo, gamer O más bien audífono Y a propósito De nuevas cosas Yo creo que el reemplazo de TV Duca Chile NTV Será muy bueno Digo ¿no? Y al que no le gusta, que se joda Todos los días, todo el país De norte a sur, día satélite Televisión nacional de Chile Como ya explicamos en el primer episodio Hay identificadores Genéricos de TV y radio Que se perdieron por diversas razones Sin embargo También hay esos cintos de programas Que se perdieron por esas mismas razones Y en este episodio De cuando los genéricos se pierden Además de llenar el branding oficial Veremos dos de esos programas Uno de Televisión Nacional de Chile Y otro de TV Globo en Brasil Pero ambos comparten una característica Ambos noticieros poco recordados Así que Partamos antes de que grites Así que vamos directo al grano Cuando uno recorda los noticieros de TV Antes del actual 24 horas Una de las primeras respuestas Que solemos dar es Este noticiero lleno de polémicas Fue transmitido entre 1975 y 1988 Siendo el más duradero de todos los transmitidos Antes de octubre del 90 Cuando debuta la noticieros actual Me puedo dar un lujo aquí Y sin embargo La mayoría recuerda Solo la edición principal Porque es también la edición 2 Que era transmitida media hora Y que llegue a las 0 horas Pero hubo también una edición más La clásica edición de 1 Que aquí se titulaba Edición 1 De 60 minutos O mejor dicho A la cual simplemente Le llamaremos Edición 1 Y aquí viene la parte de la que hago La edición 1 No tiene activos de introducciones De hecho Ni siquiera existen activos De la edición 1 En todo YouTube Al menos a simple vista Yo intenté buscar Pero no pude Todo se concentra En la edición principal La edición 2 Y quizás también En los avances Esporádicos En la programación Pero al menos un poco Por eso Es una simulación Y no Hacer simulación virtual A las cintas de la edición No es tan minutos No vale la pena Pues me quita mucho tiempo Y además Puede causar problemas De copiar Mucho 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 Más grandes La que sí hice Fue la simulación De la edición Del periodo 1987 A 88 Postdata Parece que a TVN Le importa un m***o Que los clips que suben Al TVN de culto En YouTube Estén en buena calidad El 60 minutos Con el que me hace mucho Para hacer la simulación Está solo a 240p Cuando lo mínimo aceptable Sería 480p Es decir El doble Sin ofender TVN Pero que los videoclips Tienen una pésima calidad Se merece el meme de Esto ya es demasiado Y en este momento Llegó la hora de prepararme Para colocar los subtítulos Al portugués brasileño Y pasar al éxito Porque no creo que entienda Mi portugués 4 y vidamente exótico Así que Después de una pausa Continuamos En salsas de tomate Elak es la diferencia Justo Con salsa de tomates Elak La diferencia Mejor color La cocina Mejor condimentada Mejor aroma Mejor sabor El gusto El gusto Tus manos en ti Mil veces al día Ahora hacen tantas cosas Que nadie más sabe Tus manos son puras Con suave, con dura Manos creadoras Manos de mujer Con amor Con calor Con paciencia Y pasión Con manos de mujer Si ustedes quieren ver El episodio anterior En donde miramos La historia de Canal 13 Si su cierre de transmisión Es perdido De los años 90 El link Se los dejo En la descripción O en la tarjetita En la parte superior Derecha de la pantalla Aunque como siempre Les digo Por favor Tengan paciencia Espérense unos minutitos más Nuevo 8x4 Me siento tan segura Protegida Alegre y confiada Tan segura Que aún después de todo el día Buenas noches Con el nuevo 8x4 Llegó para ti Fantasol Y Fantafruit Fantasol Te invita a tomar Refrescar Conocer Sus nuevos amores Rica Fantasol Fresca Fantafruit Toma azul también Y el sabor vendrá Con Fantasol Y Fantafruit Llegó para ti Sol y Frut Sol y Frut Fantasol Y Fantafruit Fantasol Y Fantafruit Dos sabores Que rompen Con todo Novembro Dia 10 La serie de mayor ación De todos los tempos Aventura Suspense Swap Comando tático Especial Casos policiais Verdaderos Ven ahí Mais un campeão De audiencia Un ciclo Y el libro Para todos Sus públicos Uy no lo puedo creer Y vamos a segundo programa Curio Aunque algo más Intícito El jornal Amañaz De la TV Globo Y a diferencia De la 19 de 60 minutos Donde básicamente Tuve que usar Una simulación Hecha más No poder En baja calidad En esta ocasión Tengo un recurso Diable En el sitio web De memoria Globo Increíble Existe una página Donde se habla Del cielo Y en parte De las curiosidades Está un fragmento Sobre como hubiera sido El hombre ¿Y qué dice ahí? Lo averiguaremos La introducción Del programa Y su uso De elementos Ya utilizados En los informativos Televisivos Como dibujos O fotografías El jornal Amañaz Abrió con imágenes De envolvimiento De los estudios Que precedieron A la emisión O sea Y si Saque los subtítulos Porque vamos A ejemplos internacionales Según lo que entiendo La introducción Mostraba directamente Al estudiante De las transmisiones Oficiales Lo que Dificulta muchísimo La recreación Porque impotablemente Se mostraban Escenas exclusivas Cada día Algo similar Pasaba con Y vuelvo a colocar Sirenita Y al que no le gusta Que se joda Tele 13 El noticiero Canal 13 Chileno Entre 1978 Por un corto tiempo Nuevamente Y famosamente Entre 1979 Y 1985 Aproximadamente La Corporación De Televisión De la Universidad Católica De Chile Con el alto auspicio De Diario La Tercera Y Administradora De Fondos De Pensiones Alameda Presenta Telenote O para los europeos Un ejemplo Sería la intro De la ZDF Alemana Entre 1984 Y 1986 Y como no tengo Ni idea De como usar Blender 3D Al máximo No puedo mostrarles Una simulación Pero bueno Así terminamos Este segundo episodio Ahora no me desvíe Casi nada Del libreto Para no quedar Como la subsecretaria De hacer el meme Recuerden Suscribirse A mi canal En el rumbo De los 100 suscriptores Y nos vemos Hasta la próxima De los 100 suscriptores